Este 17 y 18 de octubre se desarrollará la Feria del Cultivo de Bambú y también se premiará a los ganadores del concurso Bambuscando, que desde hace tres años impulsan los expertos de la misión técnica de China-Taiwán y el Ministerio de la Economía Familiar. Hemos venido trabajando para el mejoramiento de artesanía y muebles con bambú. Cada año nos enseñamos en brindarles a los artesanos nicaragüenses nuevas ideas de diseño y un mejor manejo de las herramientas mecánicas. Los visitantes, además de poder realizar sus compras a precios favorables en un ambiente agradable, también se deleitarán con el certamen de artesanías a base de bambú, con el que premiarán a los artesanos ganadores de las categorías de artesanía utilitaria e innovadora, así como artesanía de decoración. Personalmente el colectivo Bambú está participando con una hamaca muy bella, muy linda. Quedan invitados para el parque de Feria, una hamaca clásica Luis XV, y donde están todos los artesanos participando en todas sus modalidades, en toda la forma. Hemos recibido capacitaciones, y en este caso he participado en dos capacitaciones, y ella misma me ha permitido hacer trabajo de artesanía con el bambú y de igual forma muebles también. Es muy satisfactorio caminar de la mano de los artesanos, que a través de los años hemos visto su crecimiento, hemos mejorado en gran manera y queremos seguir mejorando cada año. La premiación será este próximo sábado 17 a las 2 de la tarde, donde los ganadores recibirán significativos premios. Celia Méndez Romero, TV Noticias.